Hola a todos, ¿cómo están? ¿Tienen papas por ahí en sus casas? Entonces, esta receta les va a encantar. Esta receta es fácil de preparar y se necesitan pocos ingredientes. Para comenzar, vamos a necesitar tres papas ya peladas y las vamos a cortar por la mitad y después en cuadritos de esta manera. Ahora vamos a colocar todas las papas ya cortadas en una olla y después vamos a colocar agua hasta cubrir. Después vamos a cocinar hasta que queden blanditas y después vamos a sacar, vamos a retirar el agua y vamos a espichar hasta hacer un puré. Y quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial a nuestra seguidora Ana Milena, de la ciudad de San Juan y a todos nuestros seguidores en Puerto Rico. Un abrazo grande y muchas gracias por acompañarnos. A continuación, vamos a agregar una taza y media de queso mozzarella, tres huevos enteros y vamos a mezclar todo muy bien hasta homogenizar. A continuación, en un sartén vamos a colocar un poco de aceite y después vamos a ir colocando porciones de nuestro puré con la medida de una cuchara. Y cuando se hayan fritado por un lado, vamos a voltear para que también se friten por el otro lado hasta que nuestras tortillas de puré de papa queden doraditas. Y aquí ya quedó lista nuestra deliciosa receta. Miren lo provocativas que se ven estas tortillas hechas de puré de papa. Preparen esta recetica en sus casas y después cuéntenme en los comentarios cómo les pareció y desde qué ciudad o país nos están viendo. Así podré enviarles un saludo muy especial en nuestro próximo video. Como siempre, es una felicidad total tenerlos con nosotros. Les mando un beso grande y nos vemos en nuestra próxima receta. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!